Beijing ha condenado enérgicamente las nuevas restricciones de visado impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre funcionarios chinos. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo sostuvo que el país norteamericano ha decidido poner fin a cinco programas de intercambio cultural entre ambos países. A continuación, escuchamos la respuesta de una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. China se opone firmemente y condena fuertemente la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos sobre el Departamento de Trabajo del Frente Único del Partido Comunista de China. Algunas fuerzas contrarias a China en Estados Unidos adhieren obstinadamente a la mentalidad de la Guerra Fría, intentando provocar una confrontación ideológica sin estadounidense y socavar las relaciones entre los dos países. Esta práctica transgrede los intereses fundamentales del pueblo chino y estadounidense. China tomará todas las medidas necesarias y legítimas para salvaguardar su soberanía y seguridad.